¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando no haya nadie cerco lejos Cuando no haya nadie cerco lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Hoy iré las puntas del mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y me daré todo y me darás algo Juro que me alivio un poco más ¿Quién dijo que todo está perdido? No ofrecerá mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.